hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un probando un producto más de bimbo y son los bimbo jaldres que es un hojaldre crujiente y trae asteriscos y siempre que trae asteriscos a mí me llama la atención porque digo bueno esos asteriscos quieren decir algo así es que usualmente buscas los asteriscos en alguna parte del empaque y aquí viene muy bajito en letras color como verde seco que dice contra o comparado con el hojaldre danés entonces por eso dice que el hojaldre este es un hojaldre crujiente porque si lo comparas con el hojaldre danés es mucho más crujiente así es que vamos a ver de qué se trata esto yo no soy muy fan de este tipo de pan dulce así es que no sé ni obviamente pues como todas las reviews que hago aquí son en mi percepción verdad mi percepción del producto vamos a abrirlo vamos a abrirlo esto lo encuentras en las tintas de la esquina y el precio se los estaré dejando en la descripción del producto de la descripción del vídeo perdón o por aquí vamos a ver me encanta que traiga charolita esto le ha dado una protección al pan la verdad es que éste ya tiene bastante tiempo que lo tengo ahí guardado no no está recién comprado entonces esto esta charolita sin duda le da esa protección extra necesaria para este tipo de pan para que no se quiebre con el manejo que lo dejamos el empaque en un ladito son dos si se fijan esto se ha partido un poco pero pues les digo es muy normal y aún así miren si se fijan no se en el parte feo entonces está padre vienen pre cortados vamos a ver tratar de cortarlos escucha lo crujiente que está escuche muy crujiente está bien todo eso que brilla es el azúcar y la verdad es que me gusta cuéntame si tú has probado ya los bimbojadres de bimbo está riquísimo wow sí que lo recomiendo tiene sabor a margarina presente mantequilla, de hecho tiene margarina y tiene mantequilla y sabe la mantequilla, está presente ese saborcito como leche la verdad es que sí lo recomiendo la verdad es que aquí comen no es para una sola persona aquí pueden comer dos o cuatro personas está muy rico gracias por comentar por darle like, por suscribirte nos vemos en el siguiente video chao chao